Vamos a hacer el reto de champú y después este champú es, si tiene este champú usen este champú porque este no es champú, acá le dicen champú porque tiene S-H-A-M-P-O-O ¿Ves? Y aquí está la contadora de mato, miren, te voy a matar, te voy a matar, y nada más, y ahora vamos a salir de la ducha porque hay el sombrero y después entramos a morir, ¿no? Y aquí, miren, este es mi recipiente, ahí, bueno, que les haya gustado amigos, dale like, una manito arriba si les gustó y suscríbase a mi canal. ¡Chau!